La Marina estadounidense, bajo la dirección de Joe Biden, está en una carrera desesperada para no quedar rezagada de Moscú y Pekín, intensificando sus esfuerzos para equipar su flota con armas hipersónicas. En un mundo cada vez más dependiente del control de las rutas marítimas y del poder proyectado desde los océanos, Rusia y China se erigen como titanes que Washington no puede contener. ¿Cuál es el desesperado plan de la Casa Blanca para su fuerza naval? ¿Podrá alcanzar Pekín y Moscú los detalles? A continuación. Voz de la Patria Grande En un mundo donde la tecnología militar avanza a pasos agigantados, la Marina de la Potencia del Norte, dirigida por el octogenario demócrata Joe Biden, se encuentra en una desesperada carrera para no quedar relegada a un segundo plano. Según informó el reconocido canal de comunicaciones Asia Times, la desesperación en el gobierno estadounidense y su alto mando militar se traduce en un aumento significativo de esfuerzos para equipar su flota marítima con armas hipersónicas. Asimismo, esta reciente iniciativa bélica por parte del país del Tío Sam se está llevando a cabo en un intento por alcanzar a la Federación Rusa y a la República Popular de China, dos potencias que ya dominan con maestría esta tecnología de vanguardia. En ese sentido, el dominio de Rusia y China en el ámbito de las armas hipersónicas es incuestionable. Ambos países no solo han desarrollado esta tecnología, sino que también la han aprobado en condiciones de combate reales, dejando claro su liderazgo indiscutible. Del mismo modo, esta demostración de poder ha enviado ondas de choque a través de los altos mandos militares estadounidenses, quienes ven con preocupación cómo sus adversarios avanzan sin obstáculos en una carrera que está cambiando el equilibrio de poder global. Para contrarrestar su crítica situación, la Marina de la Potencia del Norte ha lanzado como medida de urgencia el programa de guerra antisuperficie hipersónica lanzada desde el aire. Por sus siglas en inglés, ALU, poniendo sus esperanzas en esta iniciativa militar. Este ambicioso proyecto tiene como objetivo mejorar las capacidades de ataque marítimo de Washington mediante la introducción de misiles antibuque de crucero hipersónicos basados en el aire, tanto en barcos de superficie como en submarinos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos frenéticos, los plazos del programa ALU, reflejan la urgencia y el retraso en el que se encuentra la Casa Blanca, pues se prevé un vuelo de demostración recién para el 2027 y la entrada en servicio de los proyectiles para el 2029. Mientras tanto, el oso ruso y el dragón chino continúan consolidando su posición de liderazgo. Así también, medios internacionales han informado previamente que la potencia euroasiática ha declarado que está preparada para responder a cualquier aumento del arsenal nuclear de Washington, demostrando así su disposición a mantener y aumentar su capacidad tecnológica militar, tanto defensiva como ofensiva. Sin ningún problema. Si esta es requerida, y requerida para seguir manteniendo la brecha de ventaja en el dominio marítimo ante cualquier potencia occidental. Cabe mencionar que en la vastedad de los océanos, los dos titanes, el oso ruso y el dragón chino, han emergido con una fuerza descomunal, invirtiendo sin descanso en construir flotas navales que desafían la supremacía marítima de Occidente. La marina rusa ha resurgido de las cenizas de la Guerra Fría con una fuerza y determinación renovadas. De la mano de su mandatario, Vladimir Putin, se ha consagrado como una de las más grandes potencias marítimas dentro y fuera de su soberanía. Entre sus navíos insignia está el crucero de batalla clase Kirov, conocido como el asesino de portaaviones. Es una fortaleza marina de casi 28.000 toneladas, equipado con misiles P-700 Granit, capaces de destruir blancos marítimos a gran distancia y un avanzado sistema de defensa aérea. Otro baluarte de la marina rusa son los destructores de la clase Udaloy, maestros en la guerra antisubmarina. Con sofisticados torpedos, estos barcos pueden detectar y neutralizar el submarinos enemigos con una eficacia letal, protegiendo las flotas rusas en cualquier teatro de operaciones. Con respecto a sus fragatas, la clase Admiral Gorshkov es el pináculo de la modernización de la marina rusa. Con misiles de crucero, estas fragatas son versátiles y mortales, capaces de realizar misiones de ataque, defensa y reconocimiento con igual destreza. Así también, el submarino de misiles balísticos clase Borei, con su capacidad para lanzar misiles nucleares Bulava con múltiples cabezas, los Borei representan una amenaza constante y devastadora bajo las olas, capaces de golpear cualquier blanco en el globo. Por su parte, el gobierno de la República Popular China, encabezado por su mandatario Xi Jinping, en los años recientes ha ejecutado una expansión naval sin precedentes, reflejando su creciente influencia global y ambiciones geopolíticas. Entre sus alfiles marítimos tenemos el crucero tipo 055, con un desplazamiento de 13.000 toneladas. Es uno de los cruceros más avanzados del mundo. Su arsenal incluye misiles antiaéreos y de ataque a tierra, lo que le permite operar en una variedad de escenarios de combate con letalidad y precisión. En esta línea, el destructor tipo 052D es una joya de la ingeniería naval china. Equipado con misiles de largo alcance capaces de interceptar a aeronaves y misiles enemigos, estos destructores son esenciales para la defensa y proyección del poder chino. Del mismo modo, el submarino de misiles balísticos clase Jin es una pieza clave en la estrategia de disuasión nuclear de China. Con misiles JL-2 capaces de alcanzar objetivos en cualquier parte del mundo, estos submarinos aseguran que Pekín puede responder con fuerza a cualquier agresión nuclear. Otra joya china es el portaaviones Fujian, con capacidad para más de 70 aeronaves, incluyendo casas de quinta generación J-20 y equipado con catapultas electromagnéticas. Este portaaviones rivalizando con los estadounidenses clase Nimitz, marcando un hito en la proyección de poder naval chino. En este contexto, el despliegue de estas formidables naves de combate no solo representan un aumento cuantitativo de la capacidad naval del oso ruso y del dragón chino, sino un asombroso salto cualitativo en sus tecnologías militares. Ambos países están invirtiendo en innovación y modernización, desde propulsión nuclear hasta sistemas de inteligencia artificial, para asegurar que sus flotas no solo compitan, sino que supere a la de sus rivales occidentales, principalmente Washington y al bloque europeo. Todo hace indicar que la Marina de la Potencia del Norte enfrenta una lucha cuesta arriba. La supremacía de Rusia y China en armas hipersónicas no solo representa una ventaja táctica significativa, sino que también simboliza un cambio en el equilibrio de poder global. Investigación a cargo de David Suárez Maldonado Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Voz de la Patria Grande